Muchísimas gracias, voy a dejarles un vals ahora que grabé hace muchos años ya por gusto de mi padre que está sentado entre ustedes con sus 82 años todavía me sigue llenando el alma de alegría y lo he tenido definando en su querido Roma de Zamora para el desfile del Bicentenario junto con su amigo de toda la vida, Paulino Galiste que seguramente debe estar sentado por alguna butaca también amigos de toda la vida él me decía que te lo necesito, solía escuchárselo aquellos viejos cantones de boliche que llegaban a esos lugares que él frecuentaba y que lo dejaban para toda la concurrencia yo quiero dejárselo para todos ustedes que es Nicolás Fernández lleva por título lo que pido y dice así yo no pido y lo imposible me grito espirituales cuando me vas ya del mundo voy derecho a descansar solo pido a mis amigos aquellos que fueran rianes que acompañen mi corte y me vayan a enterrar y un minuto de silencio les pido en ese momento cuando me ha llenado a largo me he entendido en el cajón quiero escuchar el sonido de un melodioso instrumento para que mi veluvio sea parecido a una punición y yo no pido que sea una noche llegaran al campo sánico y quisieran ir a los hay una punta en el cajón que me la pidan sin miedo que yo que le va a vivir que hay todos los hombres distintos de ahora quiero estar aquí al corazón les pido que a mi guitarra no le ponen usted lo que pido me quiso tanto la pobre que si sabe va a llorar si fui usted compañero y ella tanto me ha querido si se entera en mi viaje también va a querer marcar y de una noche sin duda como a esa barra de negras va a salir sin que me vea la mujer que me engañó y un minuto de cabecera un porrón lleno de quinebra a convidar a los muertos que fueron antes que yo no le ponen usted en mi viaje que usted